les están cobrando. Escuchemos esta denuncia que nos hacen llegar aquí a Panorama Sin Reservas, primera edición. Buenos días, este Panorama Sin Reservas, 620 AM, pues mi denuncia es hacia CFE que el año pasado, en diciembre, en diciembre del mes pasado, leí de baja el servicio de luz, con el cual quedaron a cinco días para retirarle retirar el medidor de luz y pues como yo iba a deshabitar la vivienda por lógica no pude estar pendiente, pero pues ya yo pagué la energía eléctrica que había consumido hasta ese día. El medidor tenía un consumo de 1077, porque el medidor era nuevo, se lo acababan de poner por eso había yo hecho mi contrato. En diciembre del año pasado salgo de esa vivienda porque yo rentaba y le doy de baja al servicio le doy de baja al servicio y pago el consumo total y este y según hasta ahí había acabado todo, o sea, se supone que ya había yo liquidado el servicio, ya le había dado de baja. Hace unas semanas me doy cuenta que a mi correo me empezaron a llegar facturas de los meses siguientes de CFE donde se me cobraba creo que hasta el momento llevo llevo un monto de 200 y tanto la factura de un consumo que pues yo no he realizado porque no vivo ahí y pues la vivienda actualmente se encuentra desacupada, o sea que no puede tener un consumo. Hablo a CFE y me dicen que la culpa es mía porque debía haber reportado o sea, si no llegaron a los cinco días debía haber reportado y le reporto a la muchacha que me atendió en ese momento que pues la vivienda estaba desocupada por lo tanto yo le había bueno, le iba yo a desacupar por lo tanto le había ayudado de baja al servicio. Ahí quiero bueno las responsabilidades de ellos porque yo como persona como ciudadano fui responsable al pagar mis mis consumos y aparte darle de baja tiempo para así no poder generar estos problemas pues este problema no es generado por mí sino por la CFE el caso de que hasta el día de hoy no me han retirado el medidor de luz me quieren cobrar un consumo que yo no he hecho hace unos días fui a la vivienda toda la oportunidad de ir a la vivienda a checar el medidor de luz que pues hasta el momento no lo han ido a retirar y este y el consumo sigue igual a como le di de baja ya ves que para poder darle de baja al al servicio de energía eléctrica te piden una foto de la última lectura de tu medidor para así poder contabilizar el consumo de energía que se tiene hasta ese día el consumo sigue igual a como a como en la fecha cuando yo le di de baja o sea no entiendo de donde se está cobrando este esta cantidad de un consumo que no hice y sobre todo que un consumo que no se refleja en el medidor la verdad me gustaría que me den este que me den una respuesta porque la verdad creo que es mucha injusticia y aparte o sea cobrar un dinero que no pienso pagar la verdad porque es un consumo que no hice y siento que es un robo por parte de la comisión federal de energía eléctrica hacer este tipo de cosas yo soy del municipio de centro pues el problema es en el fraccionamiento Villa El Cielo de la carretera Villahermosa Tiapa kilómetro 23 pues espero que me den este una pronta respuesta y pues muchas gracias pues ahí está Marbella oye Jorge pero escuchando ahorita detenidamente esta denuncia pues muy responsable de parte de esta persona que deja el inmueble y hace su corte porque te repito hay quienes se van ni se enteran de que si van o no porque ya le dejan el rollo a quien rente o sea al que venga o a la persona dueña del inmueble ahora no veo yo preocupado al dueño del inmueble por ningún lado pues es que él deja el departamento pero pues a él se lo están cobrando pero él notificó y enseñó sus documentos esto no debería de estar sucediendo pues no pero es pan nuestro de cada día por desgracia le das baja al servicio de comisión federal de electricidad comisión federal de electricidad te dice nosotros nos encargamos de quitar el medidor para cancelar el servicio no lo hago lo ideal es eso este joven dice que su trámite lo hizo en diciembre llega a abril el medidor todavía está ahí pero el consumo se lo quieren cobrar pero claro pero ni modo que yo usuario llegue y quita el medidor es un trabajo que tienen que hacer porque ahí si va una demanda penal en contra del usuario por parte de la comisión federal de electricidad pues si si usted se encuentra en alguna situación así o conoce a alguien pues conozco un buen de casos claro pues hay que llamar aunque no te escuchen has hecho has levantado un reporte a comisión federal de electricidad quien no lo ha hecho Jorge ha llamado usted al 071 para decirle que les regresen a luz que estás pagando claro te contestan no bueno pues es algo de lo que estamos viviendo en el día a día y dale gracias a que no te han robado el medidor porque también hubo un tiempo en que se robaban los medidores y te lo van a cobrar a ti por no haberlo que no te han robado que no te han robado